y salió corriendo y Puto Farfly I think it's a secure point Change back Hang on I'm reloading I have your best in this set It's sad How do we win this round, how do we win this round Vamos que ganamos esta ronda So, vamos que ganamos esto Se puede We can win this Be advised Your secure point is activated We're taking a secure point We're taking a secure point No, marica Como perdi yo eso Ah And ¡Luzar! 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 ¡Oh! ¡Uff! ¡No, marica! ¿Qué si nadie captura? Jejeje Si yo no estoy en el punto donde captura El Ripper y yo vamos que nos capturamos ¿Cómo estoy vivo? ¿Cómo? Madica, ¿Cómo? ¿En serio? Quiero que me explique cómo sobreviví ¡Ah! 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 La espada aún cambia demasiado Tendremos la mirada de detección Aquí Encontré la mirada de detección Aquí 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 Hay un arma, necesito un arma, necesito un arma Y acá hay una ACH acá, bien Bien, bien, bien Buena Ripper Puta madre Puta madre Vamos, vamos, que tal ha ganado, vamos, que tal ha ganado, vamos, que tal ha ganado Stop down Bien No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La ganamos, perra! ¡Ganamos! ¡Es nuestro! ¡Ganamos! ¡Dios! Esto si es una partida, no jodas ¡Qué culo y remontada! ¡Grande Reaper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!